Música Autoridades estatales y municipales han iniciado diversas actividades previas a la inauguración del Mundial 2014 que se celebra en Brasil, el cual iniciará este 12 de junio. En el caso de Chiapas, el gobierno de Manuel Velasco Cuello ha instruido a instalar pantallas gigantes con asientos en los parques principales de los municipios de la entidad para que la población pueda disfrutar de los partidos de la selección mexicana. Explicaron que las pantallas se instalarán en los municipios de Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Sintalapa, Ocozocoauto, Ocozingo, Puchucalco, Chamula, Tenejapa, Cacahuatán, Huizla, Tonalamo, Tocintla, Frontera Comalapa, Palenque, Chocomucelo, Chiapas de Corzo, Carranza y Las Margaritas. De acuerdo a información de las autoridades estatales, el día viernes 13 del presente mes inaugurarán las actividades mundialistas y se harán dinámicas, entrega de regalos, souvenirs y gorras a la población que se concentre en la localidad. Se informó que el gobernador Manuel Velasco Cuello realizará el acto inaugural este jueves en la capital chapaneca con motivo del inicio del Mundial en coordinación con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. ¡Gracias!